Saluda de buenas tardes compañeros en Estudios Amables de la Audiencia de Enlace Noticias. Se conoce hoy de la desaparición ya hace varios días de don Miguel Zampallo Seña, pensionado de Ecopetrol. La información se ha dado a conocer hoy en distintas redes. El propio defensor ambiental Oscar Zampallo, quien es hijo de Miguel, denunció en sus redes sociales la desaparición de su padre, Miguel Zampallo Seña, hace 21 días. El también integrante del colectivo Alianza Colombia Libre de Fracking, por quien se conoce de su lucha ambientalista, asegura que desde el pasado 13 de septiembre en la mañana y hasta la fecha de se desconoce el paradero y la condición física y emocional de su padre. Según la denuncia, su familia ha recibido mensajes confusos de su parte vía WhatsApp y llamadas telefónicas que generan incertidumbre fundada de si es el quien efectivamente se está comunicando lo que hace sospechar que se encuentra en poder de desconocidos, dudar de la libertad de sus acciones y si se encuentra coaccionado por alguien, dice la comunicación. El día 17 de septiembre, Oscar asegura que recibió directamente a su WhatsApp un mensaje amenazante, suscrito por quien se autodenomina comandante de las autodefensas del Magdalena Medio. La noticia es esta entonces. Desde el pasado 13 de septiembre, don Miguel Sampaio Seña, que fuera director o presidente mejor de la Junta Directiva del Club Miramar y también pensionado de Ecopetrol, se encuentra desaparecido. Esta es una noticia en desarrollo.